En Sinaloa hasta el momento no se tienen registrados casos de meningitis, así lo dio a conocer el secretario de salud Cuitláhuac González Galindo, sin embargo el estado está en alerta. Ahorita está muy concentrada el padecimiento en Durango, las cuatro unidades donde se generaron los problemas están ya cerradas y todo se está dando el tratamiento, se está dando en la Secretaría de Salud del gobierno de Durango. Nosotros estamos al pendiente, no hemos tenido casos de meningitis ya ahora que es un origen esfúngico, pero estamos en alerta. Recordó que el padecimiento está concentrado en Durango, pero en Sinaloa se están tomando medidas preventivas, tal es el caso de los municipios de Aome y Escuinapa, en donde se decomisaron algunos medicamentos. Se llegó a decir incluso que se les había fugado un paciente con meningitis, lo buscamos aquí en Sinaloa y aquí en Sinaloa no llegó el paciente y hemos estado pendientes en los hospitales. El origen de donde viene el hongo no está totalmente claro aún, se aisló porque era lo conveniente, pero se dice que esos lotes estaban distribuidos en todo el país. Era Escuinapa y Aome, pero sin mayor problema, es precaución nada más, de hecho como les comento, se aislaron porque son medicamentos que se utilizan para la raquia. El funcionario estatal recordó que los casos de meningitis en Durango se dieron en hospitales privados y en este sentido, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa, en coordinación con el Instituto Estatal de Protección Civil, ya comenzaron a revisar hospitales privados en Guamuchil, Guasave y Mazatlán, y así continuarán en el resto del estado, en el sector público también.